Si te identificas como parte de las comunidades LGBT+, y tienes entre 18 y 29 años, desde LGBT+, Rights México, y la bancada naranja en el Senado, te hacemos una invitación a que participes con alegría y orgullo este 23 de junio en el debate juvenil LGBT+. Inscríbete antes del 2 de junio en la página senadoresciudadanos.mx-debatejuvenilLGBT. Tus ideas pueden fortalecer en nuestro país los derechos de la diversidad sexual y de género. No te quedes sin participar. Te esperamos.